La Misionera es una de las campañas que Obras Misionales Pontificias tiene establecido como campaña de concienciación y sensibilización misionera. Este año con los niños de Oceanía seguimos a Jesús. Los otros dos próximos años será con los niños de América hablamos con Jesús y con los niños de Europa acogemos a todos como Jesús. Bueno, pues es un taller pensado para chavales, niños y niñas de 6 a 12 años, junto con sus padres, monitores, catequistas. Lo que pretendemos es posibilitar un espacio donde podamos rezar con ellos de tal manera que podamos entrar en eso de la oración no solo desde lo teórico sino también. Pues la idea es empezar a abrir ya la exposición de forma continuada todas las mañanas en un horario de 11 y media a una y las tardes de los martes y miércoles de 5 y media a 7. Y luego también se puede concertar otros horarios si hay grupos interesados pues que puedan concertar la visita llamando al 94 406 24 92 o por correo electrónico o a través de la página. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!